Hola amigos, soy Yagadev. Bienvenidos al episodio 116 del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Vamos a continuar con nuestro constructor del nuevo objeto que va a leer los mapas que hemos creado en Tilead para luego poder hacerlos funcionar en el juego, evidentemente. En el episodio anterior nos quedamos leyendo las capas del mapa. Os expliqué que había dos tipos de capas, que son las capas que contienen los sprites o tiles del mapa y las capas de objetos que contienen rectángulos, que marcan las colisiones en nuestro caso, que además están abiertos aquí. Bien, ya hemos leído las capas de sprites y ahora nos tocaría leer los rectángulos de la capa de objetos. Como siempre, vamos a empezar con un JSON Array, que se va a llamar obviamente Rectángulos. Y vamos a usar nuestro método. Sé que hay algo que me está mosqueando desde hace un tiempo y es que algunos nombres de objetos son un poco largos. Pero es por vosotros principalmente, para que entendáis bien de qué va. Si yo estuviera escribiendo el código, probablemente usaría otras cosas. Por ejemplo, no llamaría a este rectángulo, lo llamaría R y tal vez el JSON Array le pondría alguna sigla o algo, no lo sé. Para que todo sea corto y rápido. Aunque luego eso tampoco me ayudaría. Si dejara el proyecto, por ejemplo, un par de meses y volviera, sería casi imposible saber qué es esta variable o qué es la otra si no tiene nombres descriptivos. Tendría que leer todo el código otra vez para ver qué tipo de objeto es. Y eso no ayuda en nada, la verdad. Y eso que Java aún es un lenguaje fácil, ya que es fuertemente tipado. Cada objeto está claro que es, aunque la variable no tenga un nombre claro. Luego, en lenguajes como Javascript o PHP, donde no existe el tipado de forma explícita, sería casi imposible saber lo que está pasando y sería una pesadilla leer el código al revés. Así que, aunque sea un poco largo, siempre prefiero poner nombres bastante explícitos a las variables. En fin, ¿qué ha pasado aquí? Hemos leído la propiedad Objects de la capa de objetos. Si lo miráis aquí, esto sería una capa en el array de capas y tiene una propiedad llamada Objects. Objects es un array que contiene un montón de rectángulos, esencialmente. De hecho, como ya lo explicamos, voy a enseñaros... Ya sabéis lo que es, pero bueno, por si acaso... A ver si puedo abrirlo con Tilead. No sé si aparecerá aquí. Ah, demasiado buscar. Vamos a entrar desde Tilead mejor. Tampoco sé si habrá registrado en los programas de Linux. Bien, aquí está. Como os decía, estos son los rectángulos de la capa de objetos, ¿de acuerdo? Y son los que vamos a leer. No es muy difícil. Están definidos muy al estilo Javascript, con propiedades directas. Y lo siento si os estoy hablando mucho de Javascript en los últimos episodios. Pero si recordáis, hicimos una encuesta hace unos meses sobre cómo queréis que sea el próximo juego que hagamos en el canal. Un juego web. Y ya estoy manos a la obra. Ya tengo casi el mapa en pantalla en Javascript. Y la verdad es que va a ser un juego muy interesante. Ya que lo podremos jugar en el navegador, pero también en el teléfono móvil o en la tablet. Escribiendo el código una vez y exportándolo a todos esos dispositivos. Y eso realmente va un poco lento, porque hay que investigar, pero va bien. Hacemos una red de rectángulos, rectángulos de capa, y lo llamaremos new, perdón, newRectangle. El tamaño ya sabéis que será rectángulos size. Recordad, rectángulos proviene de una array list. Ahora, tenemos que iterar por todos los objetos rectángulos del array de rectángulos de Json y convertirlos a rectángulos de Java. Es decir, crear el objeto. Así que, for int J igual a cero, J menor que rectángulos size, y J++. Bien. Y ahora simplemente vamos a leer JSON object, datos del rectángulo, es igual a obtener objeto Json. Como siempre, vamos a obtenerlo de rectángulos, punto get, que es, ya sabéis, el método que tiene la array list para coger un índice en concreto. Perdón, es J, cuidado, ahí teníamos un bug mortal. Bien, get J to string. Y ahora que tenemos los datos de rectángulo, los iniciamos. X es igual a obtener int desde Json, desde datos rectángulo, y cogemos la X. Ahora, como antes voy a copiar y pegar, no se evitará escribir tantas tonterías. Bien, sería XY ancho y alto, las cuatro propiedades de la muerte de cualquier rectángulo. Y aquí, por supuesto, sería la Y, el Width y el Hate. Bien. Y ahora vamos a hacer un ajuste, ¿de acuerdo? Esto puede dar lugar a un bug potencialmente molesto. Y me costó un poco descubrirlo, pero tiene sentido, os lo enseño. Mirad. Algunos rectángulos, como veis, son extremadamente finos. Por ejemplo, este de la valla. Esto es una valla, ¿de acuerdo? ¿La veis? Bien. Obviamente, como valla, tiene que ser sólida. No queremos que los zombies atraviesen la valla directamente. Queremos que den la vuelta y entren por la puerta, ya que ese es todo el sentido de tener un campamento en el centro del mapa. Si no, ¿para qué? Bien. El problema es que en estos sprites que estoy usando, la valla es tan fina, ¿la veis ahí? Que el rectángulo que hago acaba teniendo un píxel de anchura tan solo, ¿de acuerdo? O incluso puede que es cero. Así que es paradójico. El rectángulo existe, pero es tan fino que en realidad no podemos detectar la colisión contra él. Porque cuando nuestro sistema de colisiones comprueba eso, al aparecer la anchura como cero, es como si no hubiera nada. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer un pequeño hack, como se diría, como dirían los ingleses. Vamos a hacer un truco sucio para evitar que pasen estas cosas. Vamos a escribir ifs. Si la x es igual a cero, x es igual a uno. Esto es un if corto, digamos. Es lo mismo que hacer esto. ¿De acuerdo? Solo que nos ahorramos líneas. Esto, bueno, nunca lo hago porque me parece una sintaxis bastante guarra. Pero en este caso se entiende mejor y es más corto. Así que básicamente, por si no lo sabéis, cuando ponéis un if, la condición que vaya inmediatamente después o en la línea de abajo, es la única que se cumplirá. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí una condición y aquí otra, solo se cumpliría la primera. ¿De acuerdo? Mientras no hagamos un bloque con las llaves, que es lo que siempre hago. Hacedlo como queráis en cualquier caso. Y así todo. Si y fuera igual a cero, hacemos que y sea igual a uno. ¿De acuerdo? Esto es importante porque luego veréis que funciona muy bien este sistema. ¿Por qué? Porque si no hiciéramos esto, tendríais que hacer el mapa con un cuidado casi artesano de que ningún rectángulo como este, por ejemplo, sea solo un píxel o cero de ancho. Tenéis que hacerlo más ancho a propósito. Y eso es realmente molesto. ¿De acuerdo? La idea es que hagáis el mapa con la mayor rapidez posible y luego el código se encargue de arreglar pequeños errores como en este caso la anchura o la X o lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, en cualquier caso, sigamos. Ahora, creamos un rectángulo. Y adivinad que lo alimentamos con los argumentos necesarios. Más fácil, imposible. Y le añadimos rectángulos de la capa en J. Igual a rectángulo. Y ahora simplemente añadimos dis.capasdecolisiones.add. Esto es el objeto que hicimos en el episodio anterior. Y ahora añadimos una nueva capa de colisiones. Donde tenemos que darle el ancho de la capa, el alto de la capa, X capa, Y capa. Y rectángulos de la capa. Y acá ha habido justo. Bien. Recordad que esto de la capa está iniciado aquí, que es lo genérico de la capa de Tilead. Y luego los objetos que heredan necesitan siempre un array de rectángulos o de ints. Y eso es lo que le estamos dando en el switchcase. Con lo cual, este bloque ya está. Permitidme que encuentre donde acaba esto. Viene acá de aquí. Vale. Ya hemos iniciado las capas. Y hemos acabado. Os aseguro que no. Creo que esta clase acaba teniendo como... No sé si unas 600 líneas. Es una locura. A ver si podemos mostrar las líneas. Eso es. Bien. Bueno, pues... Vamos más o menos por un quinto de la clase. Aunque no os preocupéis. Haremos episodios más largos. Porque si no nos vamos a tirar toda la vida para acabar esto. Y esa no es la idea. Porque lo que realmente me apetece enseñaros es la inteligencia artificial cuando acabemos de hacer el mapa. Bien. Hemos hecho eso. Ya tenemos iniciadas las dos capas. Ahora lo que voy a hacer, como siempre, es probar un poco. A ver si todo está bien. Vamos a escribir simplemente system.out.println. Vamos a ver si está bien leído al azar. Por ejemplo, vamos a coger en las capas de sprites. this.capasdesprites.get Vamos a coger, por ejemplo, la cero. La primera. Y ahí tenemos una capa de sprites. Podemos coger obtener a right de sprites. Punto length. Vamos a ver cuántos sprites hemos almacenado. Bien. Tenemos ahí book. ¿Qué ha pasado? Vale. Hemos intentado obtener el objeto start y parece que ese objeto no existe. ¿Recordáis? Creo que justo esto os expliqué en el episodio anterior y he caído en mi propia trampa. Bien. Vamos a investigar. Pues claro, lo borré para explicaroslo y luego no lo añadí muy bien. Muy listo. Ya lo veis. Así que añadimos un objeto start. que va a ser, como os dije, un par de llaves porque eso indica objeto. Y ahora una propiedad X con píxeles 640 en mi caso y otra Y con píxeles 640. No pongáis 640 si vuestro mapa es muy pequeño. Vais a tener un book luego. En mi mapa, 640 es más o menos justo aquí en el centro del campamento. Podéis averiguarlo porque cuando pongo ratón veréis que abajo, observad aquí, pone 2020. Lo cual es justo la coordenada de tiles. Como mis tiles o sprites son de 32 píxeles, 20 por 32 es 640. Así he averiguado la coordenada. Bien, vamos a intentarlo otra vez. Ahora sí. Ahí lo veis. Hemos almacenado 1600 tiles en la primera capa del mapa. ¿De acuerdo? Así que eso significa que probablemente esté bien repasada. Y ahora vamos a hacer lo mismo con tis capas de rectángulos. Y ahora tenemos que coger obtener perdones colisionables. Creo que no son rectángulos. Entonces, ya no me acuerdo, lo siento. Capas de colisiones. Bien. Obtener colisionables. Probemos qué pasa aquí. Bien, 73 rectángulos. Pues no lo he mirado, pero tiene sentido, ¿verdad? Puede ser que aquí haya 73 rectángulos. No es descabellado. Bien. Si pusiera 10.000, pues está claro que algo lo hemos hecho mal. Y si pusiera 5, pues también. Pero 73 suena perfecto para mí. Bien. ¿Y ahora qué? Seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Algo que no sé si lo usaremos, pero mejor hacerlo ahora que no tenerlo luego. Va a ser lo siguiente. Combinar colisiones en un solo array list por eficiencia. ¿Por qué? En mi caso, solo tengo una capa de rectángulos. Pero a lo mejor vosotros, por alguna razón, habéis considerado que queréis tener más capas de rectángulos. No sé por qué, pero puede ser. ¿De acuerdo? Así que, si tuviéramos más capas de rectángulos, que son todo colisiones, luego a la hora de calcular las colisiones, evidentemente cogemos el rectángulo del personaje enemigo y lo testeamos contra todos los demás rectángulos del mapa. Si tuviéramos varias capas de rectángulos, tendríamos que hacer un bucle for más profundo, porque tenemos que recorrer todas las capas. Y eso afectaría el rendimiento, probablemente reventaría un poco el juego. Así que, es mejor, como todos los rectángulos al final van a estar, digamos, en el mismo plano, pues lo suyo sería cogerlos todos y meterlos en el mismo array list. Para que, en vez de hacer doble o triple o cuadruple bucle for, solo hagamos uno. Con lo cual, cogeríamos un bucle for, como os digo. Hacemos inti igual a cero y menor que capas de colisiones, punto size y plus plus. Y ahora, recorriendo nuestras capas de colisiones, obtendríamos el array de rectángulos de cada capa. Así, capas de colisiones, punto get, cogemos la i, punto, obtener colisionables, perfecto. Y ahora, lo que haríamos es for int j igual a cero, j menor que rectángulos, punto length, j plus plus, o más más, o como queráis. No quiero empezar esa discusión otra vez. Bien. Sí, así estamos haciendo un doble bucle for, pero recordad que esto es el constructor, y el constructor solo se ejecuta una vez al instanciar la clase. No todo el rato al actualizar y dibujar. Así que, eso es lo que nos ahorramos en eficiencia. Áreas. Sí, vamos a necesitar otro objeto aún, que es en el cual vamos a combinar todo esto. ArrayList otra vez, ¿de acuerdo? ¿Qué útiles son los ArrayList? En fin. Public, o por qué no, private. Ya veremos, luego puede que por conveniencia lo cambie. PrivateArrayList de Rectangle. Áreas de colisión originales. Es igual a... Bueno, lo vamos a instanciar por ahí abajo, supongo. Por ejemplo, por ejemplo, por aquí... ¿Dónde estábamos escribiendo? Sí, por aquí. Áreas de colisión originales es igual a NewArrayList. Como siempre, instanciamos en corto y ya está. Y ahora, lo usamos, ¿verdad? Permitidme que encuentre mis apuntes. Bien. Áreas de colisión originales. Bueno, esto no había que mirar muchos de los apuntes realmente. Punto. Add. Y añadimos rectángulos en la J. Así que iteramos por todo y metemos todos los rectángulos de todas las capas en un solo ArrayList de rectángulos. Así que ahora los tendríamos todos y eso es realmente rápido para testar las colisiones. Bien. Siguiente parte. Ahora, lo que vamos a necesitar es averiguar cuántos sprites existen en total, ¿de acuerdo? Y luego veréis por qué. Averiguar total de sprites existentes en todas las capas. Se supone que dejar comentarios en muchos casos es una mala práctica porque significa que el código no es lo suficientemente claro. Pero creo que esto ayuda a entender y al menos a buscar las cosas porque ahora si le diera a control F para buscar cosas podría escribir el texto y directamente ir porque lo demás no es mucho más contenido que unos cuantos bucles for al final. Así que vamos a verlo. Vamos a hacer lo siguiente. JSON Array Colecciones de sprites. Es igual a obtener Array Json. Cogemos nuestro global JSON punto get tile sets, ¿de acuerdo? Punto toString. Puede que cambie este comentario porque realmente a lo mejor no entendéis que estamos haciendo. Veréis, cuando nos referimos al total de sprites, no estoy hablando de los tiles, estoy hablando precisamente de los sprites. ¿Y qué es este objeto que hemos reclamado aquí, tilesets? Es a lo que, lo que tileset llama tilesets es esto, las hojas de sprites, ¿de acuerdo? Al final tileset se puede traducir como grupo de tiles. Así que ya lo veis, yo uso indistintamente tile y sprite y el creador de tileset parece que también. Al final si lo pensáis, se supone que sprite es estrictamente el dibujo, mientras que tile es el cuadradito del mapa. Pero ya veis, no hay mucha distinción. En fin, ¿dónde están los tilesets? Vamos a probar esto de control F. Fine, ahí está, bien. Tilesets es esto. Es un Array que indica cuántas hojas de sprites hay en el mapa, ¿de acuerdo? ¿Y de qué sirve? Bueno, es bastante útil porque nos indica qué dibujo es cada número. Porque recordad que nuestra capa de layers tiene una serie de números en data. Estos son los sprites. Pero no nos sirve mucho porque, claro, ¿qué sprite es el 241? Pues aquí viene la gracia. La cosa es que esto de los tilesets está enumerado, ¿de acuerdo? Nos dice que, por ejemplo, el primer tileset es la imagen post-apocalypse.png. Bien. Nos dice que la imagen tiene 800 de alto y 1200 de ancho. No hay propiedades, no hay espaciado. TileCount nos dice que hay 1000 sprites en esta hoja. Que todos tienen una altura de 32. La anchura no sé dónde está. Estará más abajo, también será 32 seguro. Y nos empieza a enumerar el tile 223. Y nos indica cosas suyas, el 247. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esto, en mi caso, no tiene sentido. Solo tengo una hoja de sprites. Pero si tuviera cuatro, ¿de acuerdo? Saldrían todas aquí, en este objeto enumeradas y descritas. Así que esto es útil porque podemos hacer mapas con muchas hojas de sprites. Lo cual creo que antes no era posible, ¿de acuerdo? Pero ahora lo es. Así que bien. La gracia es que, al igual que con los rectángulos, nos gustaría combinar todos los sprites en un solo array. Para poder acceder a ellos de forma correcta. Por eso, tenemos que averiguar cuántos sprites hay entre todas las capas. Así que tenemos que sumarlos. Si en esta capa hay 10, en la otra hay 20 y en la otra hay 30, pues tenemos 60 sprites y así, ¿de acuerdo? Bien. Int. Total de sprites. Es igual a 0. ¿Y cómo nos vamos a contar? Pues como siempre, bucles for. Ya veis que yo solo sé programar con bucles for. Bien. Creamos un objeto JSON. Si esto fuera JavaScript, como os digo, como os he dicho al principio, quiero decir, sería mucho más rápido. Porque JavaScript lee directamente JSON como si fueran sus propios arrays, sus propios objetos, ya que son muy similares. Así que no tendríamos que extraer cosas e interpretarlas. Las podríamos usar directamente. Excepto que, claro, tendríamos que convertirlos en string a int. Pero bueno, eso es lo de menos. Vale. Así cogeríamos los datos del grupo. Y lo único que queremos por ahora es sumar los sprites. Así que haríamos lo siguiente. Total de sprites. Perdón. Voy a estornudar. ¿O no? Vale, ya está. Perdenad. Esto es lo que tienen estas grabaciones. Al total de sprites le queremos sumar el total de cada capa. Obtener int desde JSON. Así que cogeríamos nuestros datos del grupo. Y la propiedad tilecount. Que está justo aquí. Si no me equivoco. A ver. Tilecount es esto. Nos indica cuántos sprites hay. ¿De acuerdo? Perdón. Así. Bien. ¿Qué significa 1000? Pues significa que hay. No estoy seguro cuántos hay. No los conté. Pero bueno. Si dice que son 1000. Es que son 1000. No hace falta darle vueltas. ¿De acuerdo? Bien. Con lo cual. Lo iríamos sumando. Y así. Ahora. Podríamos iniciar. Una paleta de sprites. La cual la vamos a declarar por ahí arriba. En este caso. No creo que sea ArrayList. Ya que. Sabemos la. Sabemos. ¿Cómo se llama? El. Tamaño. Así que no hace falta hacer ArrayList. El ArrayList me lo guardo. Para cuando no sea el tamaño. O es demasiado complicado. De calcular. Para perder el tiempo. Bien. Private. Array de sprite. Paleta de sprites. De acuerdo. Importamos esto. Vale. Y ahora. Podemos iniciarlo. Y ahora viene una de las partes más complicadas. Que es. Iniciar correctamente todos. Estos sprites. Sería total de sprites. Vale. Como ya lo tenemos correctamente. Ahora tocaría. Asignar. Sprites necesarios. A la paleta. A partir. De las capas. Y eso es algo. Que haremos en el siguiente episodio. De acuerdo. Así que muchas gracias. Por ver la serie. Y seguimos. Muy próximamente. Gracias. Y ya está. Un saludo. Y ya está.